Y bienvenidos sean todos a un nuevo video más para el canal, espero que estén bien y bien, muy bien, pero bien que bien. En primer lugar, me presento, soy Samy Sten y el día de hoy les traigo 20 cosas que tal vez no sabían de Mr. Beats. Y antes de empezar con el video, por favor, no empieces a criticar. Vean el video y después criticas, ¿ok? Soy un fan de Mr. Beats y estoy haciendo esto, pues, para promoverlo y, pues, para que ustedes sepan cosas que tal vez no salían de él. Así que, ¡comence! En primer lugar, ¿sabían que Mr. Beats en realidad se llama Jimmy Donaldson? Así es, este famoso YouTuber, empresario y filántropo tiene un nombre bastante normal. En segundo lugar, ¿alguna vez se han preguntado cómo comenzó su carrera en YouTube? Bueno, resulta que Jimmy empezó en YouTube cuando era solo un adolescente y subió su primer video a los 12 años. Jimmy se hizo famoso por hacer cosas extremadamente locas en sus videos. ¿Recuerda cuando se sentó en una silla por 24 horas seguidas? Es sobre la punta del iceberg. Ha hecho todo tipo de cosas raras y sorprendentes en sus videos. ¡Oh, oh! Muchos de ustedes probablemente ya saben que Mr. Beats es un gran filántropo y ha donado millones de dólares a diferentes organizaciones benéficas. ¿Pero sabías que también tiene su propia fundación? La fundación Mr. Beats se dedica a hacer del mundo un lugar mejor y ha donado millones de dólares a diferentes causas. Jimmy es muy creativo. No solo es bueno en hacer videos interesantes, sino que también es un emprendedor. Y ha lanzado varios negocios exitosos, incluyendo una aplicación de desafíos, un negocio de velas, fesbols y también Mr. Beats Burger. Mr. Beats también ha hecho videos donde viaja a diferentes partes del mundo para experimentar diferentes culturas y tradiciones. En un video viajó a Tailandia y donó 100 mil dólares a una organización benéfica local. Mr. Beats es muy conocido por sus videos de le di 500 mil dólares a personas al azar. En estos videos, Jimmy reparte dinero a personas al azar en la calle, lo que es una experiencia increíble tanto para él como para los afortunados. ¿Sabían que Mr. Beats es uno de los youtubers más populares del mundo? Actualmente tiene más de 135 millones de suscriptores en su canal de YouTube principal. Y a lo mejor cuando estén viendo este video ya ha superado los 160 millones. ¡Wow! ¡Grande Beast! A pesar de ser tan famoso, Jimmy sigue siendo muy humilde y amable. Siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos y seguidores y es conocido por ser una persona muy amigable. A Jimmy le encanta hacer desafíos. Ha hecho todo tipo de desafíos locos en su canal. Desde pasar la noche en un bosque hasta tratar de hacer la pizza más grande del mundo. Mr. Beats también ha hecho videos donde compra y regala objetos caros como yates, mansiones y aviones. Estos videos son interesantes de ver porque permiten ver cómo vive la gente de lujo y cómo reaccionan las personas al recibir objetos tan costosos. ¿Sabían que Jimmy había aparecido en varios programas de televisión? Ha sido entrevistado por varias redes de noticias importantes y ha aparecido en programas como The Helen Show. Aquí viene una fuerte revelación. Mr. Beats en realidad ha comprado una isla. Sí, así es. Una isla real. ¿No es increíble? Jimmy también es conocido por hacer videos de Last to Live, Último en Irse, en los que desafía a sus amigos a quedarse en un lugar durante el mayor tiempo posible. Ha hecho todo tipo de versiones de este video, desde quedarse en un bote hasta quedarse en una casa encantada. Jimmy ha hecho todo tipo de cosas locas en sus videos, pero también ha hecho algunos videos muy útiles y educativos. Por ejemplo, en uno de sus videos enseñó cómo plantar 20 millones de árboles y en otro recaudó dinero para una organización benéfica que construye escuelas en países en desarrollo. ¿Sabían que Mr. Beats ha sido nominado para varios premios de YouTube? En 2019 fue nominado para Creator of the Year, o sea, creador del año. Y Mr. Beats Burger fue nominado para Breakout Creator, o sea, creador revolución. Mr. Beats también ha hecho videos donde reacciona a los memes populares de Internet. Estos videos son divertidos de ver porque permiten ver la personalidad y el sentido del humor de Jimmy. Mr. Beats también ha hecho videos donde juega videojuegos con sus amigos y con otros YouTubers. Estos videos son emocionantes de ver porque permiten ver la competencia entre los jugadores y el ingenio que utilizan para ganar. Mr. Beats también ha hecho videos donde intenta recrear escenas de películas populares o de videojuegos en la vida real. Estos videos son interesantes de ver porque permiten ver la creatividad y la habilidad de Jimmy para recrear escenarios de ficción, tal cual el juego de calamar. Mr. Beats también ha hecho videos donde participa en desafíos de comida. En un video comió 100 hamburguesas de McDonald's en una hora, lo cual fue una hazaña impresionante. Mr. Beats también ha hecho videos donde compra y regala comida a personas sin hogar. En particular, Mr. Beats compró un restaurante de hamburguesas y regaló todas las hamburguesas a personas sin hogar en su comunidad. Es un gesto generoso y una muestra más de la preocupación que tiene Jimmy por los demás. Jimmy también ha hecho videos de Rompiendo Récords Mundiales, donde intenta batir o establecer estos nuevos récords mundiales, lo que puede ser emocionante de ver por la tensión que genera en el espectador. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido lleno de curiosidades y datos interesantes. Si aprendiste algo nuevo, no dudes en compartirlo con tus amigos y dejarme tu like. Recuerda, la vida está llena de sorpresas y curiosidades que pueden sorprenderte en cualquier momento. Así que mantén tus ojos abiertos y nunca dejas de aprender. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a aprender mis habilidades de malvadismo con cuchillón para el próximo video. Así que, bye.